Después de 13 días, Anashi Tumul por fin pudo recibir los restos de su pequeña María Elena, quien a sus 11 años fue asesinada en el condominio en el que vivía en Texas. Ahora su madre se prepara para darle sepultura. Noticias Telemundo acompañó a la madre de la pequeña para recibir el cuerpo de María Elena hasta el aeropuerto. Y durante el recorrido, Ana mostró todo su dolor. Eran apenas las primeras horas del día y en la humilde casa de Ana, ubicada en una aldea de Baja Verapaz, nadie dormía. Había llegado el momento de viajar casi seis horas hacia la capital para recibir el cuerpo de su niña. Decía ver con vida a mi niña, pero voy a ver sin vida, entonces que Dios me dé mucha fortaleza a recibir el cuerpo de mi niña y que Dios nos lleve con bien y que nos regrese con bien. Una oración para pedir que todo vaya bien en el camino y luego Ana abordó el automóvil que empezó a devorar millas, mientras ella mostraba la mirada perdida en la desesperanza y en un silencio total. Así, hasta que Ana llegó a las afueras del aeropuerto para entrar a reclamar el cuerpo de su hija. Pues va a ser una gran impresión en el momento, ahorita no. Ana dijo que ya perdonó al asesino de su hija, pero que espera que se haga justicia, algo que también comparte con su inocencia Génesis, la hermanita menor de María Elena, quien a sus escasos siete años se suma a quienes piden justicia. Soy triste, pero quedo en justicia por el hombre que hizo así a mi hermanita. Los restos de María Elena serán trasladados por su madre hacia su pueblo natal, en donde una comunidad entera se prepara para rendirle homenaje y acompañarla el próximo sábado hacia su sepultura. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.